¿Qué dice mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que tengan un muy, pero que muy buen día Que hoy les voy a traer un macito, que es básicamente les voy a traer la carta que es más anti-Goblestein Que es del mundo, no sé por qué hablo así, tío, últimamente empiezo hablando como si estuviese aquí en una teletienda o algo Pero la carta que es más anti-Goblestein de todo el juego es prácticamente el cañón Sí chicos, el cañón se está empezando a utilizar un montón porque contra el Goblestein va muy, pero que muy bien Lo cual yo ni me lo voy a pensar, solo tengo esos 50.000 puntitos, bueno más bien 57.000 que creo que tengo que empezar a jugar grandes desafíos A farmear puntos, que si queréis macitos grandes desafíos lo que voy a usar, yo se los digo, este es el macito que vamos a usar hoy Le voy a dar otra próxima a lo que viene siendo el Goblestein, que bueno, para algo las tengo por decirlo de alguna manera Y lo voy a utilizar la próxima en vez de subirlo antes de que lo nerfeen, porque le va a caer un nerf seguro que no es ni medio normal Pero bueno, monta canales, esqueletitos, firecracker, tenemos también el espiritillo, es un mazo bastante bueno Un mazo de ciclo bastante top, que si queréis podéis cambiar el espiritillo por los esqueletos en el sentido de evolución Y vamos a ver qué tal, porque ya les digo que es un mazo espectacular y sobre todo el cañón contra el Goblestein va muy, pero que muy bien Esto es un poquito fumada, pero cuando a partir de la última actualización el tirar carneras de primeras es una jugada bastante, bastante buena Y más de lo que parece, aquí tiramos la firecracker para farme un poquito de daño Y hombre, creo que estamos a punto de tirar el mejor tronco de nuestra vida, vale Buen troquito por la parte ahí, por cierto, en el vídeo de ayer vi que se traba un poquito Ya hice un montón de ajustes, un montón de cosas para que se colocase bien Y es que a veces esto de los vídeos y todas esas cosas, tienes que hacer un montón de cosas que hay A veces es un rollo que flipa Pero bueno, lo dicho, el combo que está más roto es el hecho de tirar el... Bueno, tiramos cañoncito por la parte de aquí yo creo Y ahora hacemos la del espiritillo travieso Entonces, espiritillo travieso por la parte de aquí Un par de esqueletillos, si es verdad que golpean Pero no nos gastamos tanto el circle que el rival Bueno, él se gastó uno más solo Y vamos a hacer la de la rata El goblete aquí y con el montecana Chicos, este combo es que da un asco Es que, de verdad, da un asco que no es ni medio normal Que un montón de veces pasa lo que estáis viendo por la parte de aquí Que lo tiramos y prácticamente la torre Así que nada, habilidad por la parte de aquí para matar a los duendecillos Siguir haciendo daño por la parte de allí Y sí que es verdad que yo tendría un poquito de cuidado con lo que viene siendo eso Entonces, mira, hacemos así, mira la jugada Hacemos así, tiramos el cañoncito por esta parte Perfecto Aquí tiramos lo que viene siendo un espiritillo Perfecto Y rápido ¡Ah! Dime que sí Dime que sí Casi va a activar la torre del rey Perfectísimo Y hacemos una defensa súper, pero que súper buena Te juro que me había caído Tío, qué asco da el Goblinstein con la monta cronera Mira, un nerf que yo le haría al Goblinstein Sí o sí Que yo creo que es ultramente necesario Es 6 de elixir Tiene que costar 6 Y yo creo que se quedaría una carta buena por 6 de elixir Yo creo, por lo menos en mi opinión Que la gente lo seguiría usando ¿Por qué no? ¿Sabes? Entonces nada Tiramos lo que viene siendo otro poquito por la parte de ahí En estos momentos No ataquemos mucho Porque claro Si nos tira un megacaballero Evolucionado Nos pilla la contra y eso Cuidado que encima Estamos jugando la carta Que es prácticamente el counter de Goblinstein Y como habréis visto Pues no No ha tirado Goblinstein en ningún momento Entonces Vale Espiritillo por la parte de aquí Más o menos defendemos Tenemos la Farker que tenemos Tenemos la Riva por la parte de ahí Y básicamente se nos va a complicar Entre cero y nada Que es lo que les digo Chileamos la partida En plan No nos vemos muy locos Tiramos lo que viene siendo Un cañoncito por la parte de aquí Ahora tiramos una Farker Que si quiere tirar algo Pues que lo tire Y cosas así por el estilo Tenemos una habilidad aquí Básicamente para matar a los Bats Ese es un poquito el objetivo Aquí tiramos un espiritillo de hielo Perfecto Aquí intentamos distraer un poquito con esto Vamos a tirar un cañoncito por esta parte ¿Vale? Porque me imaginé Básicamente que haría eso Un Gobleting por aquí Para lo que viene Y que viene por el otro lado Y el rival está jugando bien O sea Está haciendo unos buenos combos Está haciendo unos buenos Los duendes Vale, vale Defendemos Realmente nuestro mazo No es que sea El mejor mazo del mundo Por el Mega Caballero Porque aparte de Gobleting Si os habéis dado cuenta Tenemos entre cero y nada Para defender ¿Sabes? Entonces En este tipo de situaciones Con un Mega Caballero No es lo más apto Pero contra P.E.K.K.A. Va mucho mejor Así que vamos con la segunda partida Y lo que le estaba comentando Contra P.E.K.K.A. Si es verdad que va mucho mejor Se está viendo mucho más P.E.K.K.A Porque me da que ver Se está viendo Pero tampoco te creas que tanto Pero igualmente Tenemos lo que vienen siendo Las herramientas A veces está roto hacer esto Es que tiene tampoco sentido este mazo Porque hay veces Que puedes hacer esto Por la parte de aquí Y te puede salir jodidamente bien ¿Sabes? Por ejemplo Ahora tenemos una habilidad Por la parte de aquí El P.E.K.A. Se queda más o menos paralizado Por esa parte Bueno, está pegando bastante lejos Pero lo que digo Es un ataque que muchas veces Tira tan poquito riesgo Porque tienes un ciclo muy rápido A veces tiras cañón Por la parte de aquí Y prácticamente defiendes ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tirar esto Un espiritillo por la parte de acá Para que el Baby Dragon También se desvíe el cañón Y la torre lo defienda Con 4 delixir Hemos defendido un Baby Dragon Y el P.E.K.K.A. Que venía Que el Baby Dragon Si no me equivoco Dará un golpecito en torre Y... Sí, da un golpecito en torre Pero igualmente Estamos bastante bien Torre en 3700 Hacemos 600 de daño Tampoco un daño brutal Pero bueno Al menos vamos haciendo algo Eso sí Cuidado por si el rival Lleva globo O cosas por el estilo Que... No fácil No fácil P.E.K.K.A. en el puente No creo, ¿no? Que sea tan... Tan loquillo Vale, bien Paralizados por esta parte Va yendo eso por la parte de allá Tiramos una habilidad Básicamente para pegar A lo que viene siendo el P.E.K.K.A. Y a matar a la montacarana Y no esté de pesada Perfecto Y... Por ahí el P.E.K.K.A. Vamos a tirar esqueletillos Uy, no sé si los esqueletillos Realmente fueron la mejor idea del mundo Porque el P.E.K.K.A. Viene por la parte de ahí Bueno, tiramos un espiritillo Que espero que no le pegue al espiritu Sino que salte Vale, perfecto Salta por la parte de ahí Encima la Firecracker Es una auténtica travesona Y se queda un hilo de vida Lo cual está... Montacarana Vería difícil que no pegase Aunque sea un golpe A ver Yo creo que sí Pegalo aunque sea un golpecito Encima está por ahí La Firecracker pegando La verdad de locos Vale Tiramos aquí esqueletillos Madre, mira la bandida Tú como pegas por la parte de ahí Vale Y probablemente pegue una habilidad Dentro de muy poquito Sí, pega la habilidad Nosotros Pues vamos a tirar nuestro Goblinstein Vamos a lo que viene siendo Paralizar un poco Pero si os fijáis La torre ya está en 2700 Y es que lo que digo Ese push Es que está muy roto Tío O sea, no tiene ningún sentido Además tiene una habilidad Antes de que le dé tiempo Para otra Que sinceramente No quiero ningún problema Y el Goblinstein Por lo menos un golpecito A torre creo que va a conseguir dar Así que hostia Usa descarga Evo ¿Quién a día de hoy Utiliza la descarga? A ver En algún mazo Que no puedes utilizar Ninguna otra evolución Pues entiendo que a lo mejor Tengas que sí o sí Utilizarlo Entonces nada Tiramos esqueletillos Por la parte de aquí Aquí pegamos un rayo Que básicamente vamos a pegar Prácticamente a todos Perfecto Porque solo queda la bandida Por esa parte Que dudo que llegue a torre Y ya está Lo que digo El cañón A lo que viene siendo El duende grande Es que le jode De una manera Que es que no es Ni medio normal O sea Vale Vamos a tirar por aquí Una firecracker Perfecto Probablemente tire el peca Pero igualmente Tenemos todo esto Por la parte de aquí Lo cual está perfecto Tiramos tronco Tiramos habilidad Y ahora Para que la herramienta cargas No llegue a torre Ni de broma Tiramos un espiritillo Que bueno Igualmente lo habíamos matado Así que perfecto Aquí vamos a tirar un cañoncito Lo que digo A base de cañones Y demás Es que el cañón Se está utilizando Un montonazo Ahora Por este tipo de situaciones Es que a mí me parece Que está En alguna que otra situación Muy roto Entonces nada Hostia Que nos mata el eso Pero bueno Por ejemplo Esta situación Yo si por ejemplo Guardaría un poquito de paciencia Tiraría el goblisten Y con la misma Le mandamos la monta caneras Desde que podamos Entonces Perfecto Tiramos la monta caneras Ahora mismo Aquí le pegamos una habilidad Porque encima va a llegar a la torre Y vamos a conseguir daño Y ya prácticamente El rival Está fuertísimo Porque esa monta caneras Va a cargar Segunda partida Ganada Y vamos por una tercera Lo que les digo Que para mi opinión Es un deck Que está Rotísimo Intentamos otra vez Desde el principio No seremos tan sinvergüenza Nada Vamos a jugar normal Que a lo mejor Nos viene un peca Y es alguien que sabe Muy bien como jugarlo Y luego nos da Una sorpresita ¿Sabes? Entonces Bueno Aquí sí que si Yo tiraría la monta caneras Pienso que es muy buena idea Porque gracias a la monta caneras También mataremos a la bandida Y a lo mejor Por la parte de aquí Esperamos un poquito Y habilidad Nada No creo que valga Para nada la pena Yo creo que con un tronco Ya prácticamente Limpiamos muy bien Pero que muy bien Así que Oh Mira Dejémonos de rollos Tiremos un rayito Por la parte de aquí Tiremos esto Tiremos un espiritillo Y si nos tira una monta canera Yo creo que el cañón No va a morir Si no me equivoco O si Hostia Por un hilo de vida Tú Vale Mira El combo Esqueletillos Y con la misma tronquito Por la parte de aquí Tampoco es que no haya salido muy bien Y probablemente Tire bandida dentro de poco Lo cual Vamos a dejar los bárbaros ¿Por qué? Porque podríamos haber tirado La firecracker ahí Pero piensen Que si nosotros tiramos Lo que viene siendo Esa firecracker A lo mejor Por aquí Luego Tira en la bandida Y tampoco tenemos elixir Lo cual no arreglamos nada Y al final Se queda la torre Por debajo de esos 1900 Entonces ¿Qué hacemos ahora mismo? Tiramos goblistein Y con la misma Podemos tirar lo que viene siendo La ram rider Por la parte de aquí Pienso que nos va a venir muy bien Encima Tiro ya la bandida Lo cual a lo mejor Podemos tirar un espiritillo Por la parte de ahí Perfectísimo Tiramos ese espiritillo Y ahora yo creo que la bandida Simplemente tirándole Unos esqueletillos Por la parte de aquí Y un tronquito Ya defendemos Entonces Tiramos el eso Lo defendemos por la parte de ahí Y ya igualamos la partida Y más bien Vamos ganando Lo cual Oye Buen combo que hacemos Claro Justo tiró la bandida De la parte de atrás Pues uno tiene que intentar Sacar ese valor Y ese fantasma Yo lo No dejarlo del todo O sea Es un poquitito Por si acaso No me hubiese presionado Con el ariete Y ya Entonces Ahí activamos la torre Perfecto Porque tira muy mal ariete Y ese ariete Yo creo que podemos Contrastarlo simplemente Con un goblistein Entonces vale Tiramos goblistein Por la parte de ahí Y con la misma Vamos a tirar Lo que viene siendo Ram rider Y con la misma habilidad Por si tira el mago eléctrico Tira cualquier cosa Tenemos el eso Pegando por la parte de ahí No consigue cargar Pero igualmente Está bien la situación Entonces nada Yo creo que con cañoncito Prácticamente Ya Ya lo tenemos hechísimo Desviamos lo que viene siendo El fantasmita Por la parte de ahí Perfecto Que lo conseguimos desviar Tiramos esqueletillos Por esta parte A ver si se consigue Empezar a crear Bien Perfecto Y ahora con la misma goblistein La parte del puente Que yo creo que nos va a venir muy bien Con una monta caneras Porque aunque tire el peca Vienen los esqueletillos Sabes Vienen bastantes cosas Entonces Nada Viene el ariete por esa parte Aquí simplemente al ariete Le tiramos un espiritillo Perfecto El espiritillo Aquí tiramos Uff ¿Cómo defenderemos esto? Yo creo que unos esqueletillos Aquí podemos defender Vale Tiramos esto Esqueletillos por esa parte Espiritillo por la parte de aquí Otro cañón Por lo que viene siendo Pillar un poquito al arquero Y tirar unos esqueletillos Por la parte de aquí Y perfecto Buena defensa Aquí lo único que tenemos que hacer Era lo que viene siendo La firecrackerebo A tronquito Y con eso casi que matábamos Todo Porque encima teníamos esqueletillos Y defendíamos Vamos a lo que viene siendo A esa cuarta partida Vamos a ver que tal Pero como veis Un mazo que sigue bastante bien Tío ¿Cuánto peca se está viendo? Le miraron el nerf Pero igualmente se está viendo bastante Pero no creo que esté roto Sino básicamente es porque Al fin y al cabo El peca es una carta muy popular Y la gente pues Tú sabes La usa un montón Entonces nada Tira mega minion Por la parte de ahí Probablemente tire algo más Lo cual nosotros Prediciendo Que va a tirar justo algo más Tiramos goblinstein En el ponte justo Pues no No tira nada más Nos tira lápida Por la parte de ahí Lo cual Oh Buena habilidad Vamos a pegar por la parte de aquí Esta habilidad es muy buena Porque le pega a todos los bárbaros Y le pega un poquitito en torres Si no me equivoco Daño tampoco demasiado Hombre Pero sobrevive al pequeñín Lo cual otro poquito de daño Sí que podremos llegar a hacer Se nota bastante Lo de la segunda habilidad El nerf que le metieron No nos llega ¿No? Buah Es que sería dos delixir Que Ay mi madre Ay 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 Creo que nos van a joder vivos Na 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 Vale Farquaker por la parte de ahí Probablemente tenga flechas Algo por el estilo Nos tira bolita de fuego Vale Entonces mira Vamos a ser nosotros Por la parte de aquí Vale Oblice Cuidado Por si tiene globo Que ese es el principal problema Entonces nada Cumpliste por la parte de ahí Vale Nos tira una descarguita Lo cual es una descarga un poquito rara Digamos Y Yo creo que no voy a tirar Lo que viene siendo ese Esa habilidad Yo creo que vamos a ahorrar el elixir Con un espiritillo Vale Podríamos haberla tirado realmente Lo malo A los bárbaros Es que tiene bárbaros Y eso Yo creo que nos mata un poquitito Vale Vamos a tirar esto Y con la misma Vamos a tirar por la parte de aquí Esto Hostia Que buen combo Le acabamos de pegar un muy buen combo Por la parte de ahí A ver si era montacanera Ay se merecía la montacanera Que tenemos otras montacaneras Como podemos ser tal Psicopatas Vale Montacaneras por la parte de aquí Perfecto Solo tiene descarga Y lo que viene Y lo que viene si Ay que era la evo No creo que llegue a la torre Porque está la lápida Hostia Va a ser una partida difícil Va a ser una partida difícil Sobre todo por el tema De los bárbaros El tema de los bárbaros Hay que tener cuidado Vale Vamos a tirar con un liste Por la parte de aquí Perfecto Dejamos que avance Dejamos que avance Dejamos que avance Tiramos firecracker Para cubrir Y con la misma Tiramos por la parte de aquí Esto y tronco Va a caer los bárbaros 100% Lo cual pues Con todo lo que tenemos por aquí Ya te digo yo Que probablemente defendamos bien Vale Perfecto Uff No me va a dar tiempo De ciclar dos Verdad Ni de bromas No Es que no me da tiempo Ni de aquí a 80 años Entonces Vale Tiramos esto por la parte de aquí Nos tiraron la bola de fuego Era bastante obvio Y yo creo que un goblin Por esta parte Nos va a venir bastante bien Porque a lo mejor Se flipa y tira los bárbaros En el medio Lo cual justo el goblin Los desviaría Entonces Hola Vergo Ya la que se nos viene Vale Tiramos esto por la parte de aquí Vamos a tirar espíritillo Por esta parte Vamos a tirar esto Por la parte de acá Vale Está la farcaca que llevo Por ahí pegando Entonces Vamos a tirar otra farcaca Por la parte de aquí Vale Perfecto Vamos a tirar un cañón Para desviar acá Vale Hostia Yo no sé cómo estamos defendiendo esto La verdad Vamos goblin Por favor Congela No sé No sé cómo acabamos de Ay pega Ah Dios Es que no sé ni cómo Estábamos defendiendo eso O sea Estaba hiper mega complicado E igualmente Lo estábamos jugando de loco Pero claro Llega a un punto chico En el que prácticamente Es imposible O sea Vale Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Vamos a tirar Esto por la parte de acá Perfecto Vamos a tirar Espiritillo aquí Va a llegar un bárbaro Vale Nos hace bastante daño Y aquí vamos a tirar Otro montacaneras Perfecto Cógela al mega minion Cógela al otro Joder tío Qué pena Porque estamos jugando muy bien Y sería muy épico Ganar lo que viene siendo esta partida Lo veo complicado Obviamente Pero Vamos a intentar hacer una jugada Mira Vamos a tirar Goblisting por esta parte Vale Fíjense la jugada Que vamos a hacer Porque Vamos a intentar A ver si le podemos forzar La descarga al rival Entonces Por ahora no Por ahora no se la forzamos Lo cual Vale Vamos a tirar Run Raider por esta parte Vamos a tirar por aquí Firecracker Vale Ahí nos tira eso Era obvio que no nos lo iba a tirar Probablemente caiga el sabueso Dentro de poco Vale Vamos a ver Porque podríamos hacer así Y con la misma Goblisting aquí Esqueletos que se dividan Perfecto Porque se dividen Súper bien Fíjense que uno va por la torre del rey Ahí ese sinvergüenza Uy qué pena Uy qué pena Vale Eso llega por la torre Perfecto Pega por la parte de allí Nosotros vamos a tirar esto Por la parte de acá Vamos a tirar esto Tiramos una buena habilidad Por la parte de aquí Está muy jodido tío Pero fíjense Qué buenas defensas Estamos haciendo Qué pena la verdad Qué pena Porque está jodidísimo El dragón no pega Vale Probablemente tira unos barbaritos En el puente Te imaginas Vale Pega Pega la monta carneras Te imaginas No No llego creo No No llego por poco tío Qué buena partida Nos habíamos pegado Ay Cómo defendimos Y qué buena partida Nos habíamos pegado ahí Qué pena Ay No me lo creo GG Vamos por una siguiente Así que nada Vamos con última partida Qué pena No haber podido sacar Esa última partida Chicos La verdad Ay Me dio mucha pena Porque la habíamos jugado Súper bien Y estaba bastante complicada Pero oye Buena partida Vale Goblete por la parte de aquí Y botar carneras Yo me rayo Y voy para la Ay la madre que me parió Ay la madre que me parió Ah Dios Otra vez está dando Un pequeño lagazo Al principio no los daba Pero ya otra vez Eso Lo ¿Cómo se dice? Lo arreglaré Vale Nada caño Ay 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 Vale Es que le tiros por esta parte No le pegas a mi bebé Vale Si le pega a mi bebé Pero bueno Tiramos un espiritu por la parte de aquí Que lo congela de los dos lados Ese globo lo ve un poco travieso Ese globo está travieso Lanzar rocas con globo Vienen a por mí Pero esta partida se gana Esto Yo no voy a pasar por lo mismo de antes Vamos a jugar ultra defensivo Monta carneras defensivo Todo eso Lo veréis En este vídeo Veréis como ganar globo Porque no lo mismo jugar contra saboso Que contra globo Contra globo Sigue siendo complicado Pero sobre todo No es imposible Que eso es lo importante Vale Viene un caballero por la parte de ahí A ese caballero Simplemente le podemos tirar Un cañoncito por esta parte Y nos quedamos más a gusto Que un arbusto Entonces nada Tiramos eso por la parte de allí El rival como veis Tira el lanzar rocas Que nosotros podemos pegar Una buena habilidad por esta parte No No es muy buena habilidad Que digamos Pero vale Farquakel por esta parte Entonces nada Farquakel para que vaya pegando Un poquitito a poco Aquí tiramos monta carneras Que como veis el rival Pues se ha flipado un poquitito Entonces Vamos a tirar Por aquí esto Vale Y yo creo que un Goblisting Por la parte de la derecha Ojo que puede estar Bastante picantón Ojo que puede estar muy bien Tendrá el caballero y tal Pero No te creas que está tan bien Porque ahora tiramos Una habilidad por la parte de aquí Fíjense que la monta Fíjense Dónde está yendo Lo que viene siendo la Farquakel Y está pegando mucho en torre Ese dragón eléctrico No pega Me gustó Me gustó Pienso que hemos hecho Muy buen ataque Vale Farquakel por la parte de la izquierda A ver si nos tira lanzar rocas Vale No lo tira Vamos a tirar Unos esqueletitos evolucionados Divididos Vale Y vamos a tirar un Goblisting Ay Quería tirarlo dividido Me equivoqué Pero bueno No pasa nada Vale A gustísimo Aquí vamos a pegarle un rayo Y si de repente Tira un globo La verdad Se va a comer Un pedazo de rayaco De los buenos además Entonces nada Tiramos esto por la parte de aquí Aquí tiramos un cañón Porque no me gusta La situación Vamos Un pelo Y aquí yo creo que una Farquakel Hombre Algún golpito en torre Me pega Entonces Vale bien Uf Buen daño Buen daño De lo que viene siendo Un Farquakel Vale Aquí tiramos esto Aquí vamos a pegar Vale Uf Cuidado Cuidado Vale Desviamos eso por ese lado Bien Si nos pega un hielo Vamos a tirar un cañoncito Un poquito arriba Vale Para redirigir el globo Perfectísimo O sea Lo que vamos a hacer Acaba de ser perfectísimo Y aquí vamos a tirar Uuuu La montacanera Que pegó en el Ay 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 Que va la torre Ay 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 Uf Se salvó Hostia Que buena partida Me está gustando Está picante Esta partida Esta partida Esta picante Esta partida Esta picantona Vale Vamos a dividir Goblistate Vale Pequeño por un lado Ese por otro Por lo que viene siendo Confundir Aunque sea Un poquitito El rival Aquí tiramos cañoncito Vale Por si después No intento tirar el globo Tenemos eso por esa parte Y aquí vale Ram Raider Y luego hay que tirar el rayo Vale Entonces esperamos Por la parte de aquí Nos pega una vez el eso Pegamos un rayo Probablemente vaya a caer El caballero Y el hielo Así que Nada Hacemos esto por la parte de aquí Perfecto Vamos a tirar Lo que viene siendo La farca que erebo Perfecto Esto está avanzando Por la parte de ahí Vamos a tirar una habilidad Distraer un poco Para PGP Un poco el goliste Ni si ni chicos Si Tú sabes Yo sé Todos sabemos Y buena partida No hemos pegado Que hasta la cámara Desenfoca chaval Así que nada 5 partidas ganadas La verdad Ni tan mal Me parece un mazo Bastante bueno Y hombre Como se nota Ese bebé Del cañón Me encanta Simplemente me encanta Dicho esto Espero que os haya gustado el video Si dejan un like Lo agradezco mucho Porque se recomienda más el video Y todo lo demás Y a mi me ayuda un montón Y nos vemos en la próxima Adiós